Buenas tardes, buenas noches, según a la hora que estés viendo este video, pues mi nombre es Eduardo Casas, estoy aquí en México, en Tecámac, y pertenezco al equipo de México de Cristo Libera Internacional, el cual está al frente del hermano Roger Muñoz. Gracias a todos, me da mucho gusto haber sido invitado a este equipo, este gran equipo, estamos trabajando haciendo liberaciones aquí en México, y les recomiendo o los invito a todos los que van a este video, sean o no cristianos, que solamente Cristo salva, Cristo libera, y Cristo es el que tiene la solución para nuestros problemas, para nuestra vida. Yo les invito a que se conecten a la página www.cristolibera.org, y van a ver ahí las introducciones de los videos del hermano Roger, van a ver videos de liberaciones que se han hecho, el enemigo, como dice la Biblia, está como el león rugiente. Entonces, los invito a que se echen un vistazo a esa página, y que se comuniquen con nosotros, tenemos Cristo Libera en varias partes del mundo, yo estoy en México, aquí en Tecámac. Un saludo a todos.